Nosotros ahora hasta el momento no sabemos nada por trascendidos periodísticos, nos hemos enterado recién que hay posibilidades de febrero, pero nosotros lo que vinimos a buscar para fijar esta audiencia, el compromiso también de arrancar una audiencia antes de fin de año para el juicio, porque acá están jugando los tiempos, los defensores de los imputados siguen con artilugios para dilatar, porque antes de ayer habían pedido que retirara al juez de la causa y que se suspendiera la audiencia. Entonces ellos siguen intentando dilatarla, nosotros lo que queremos hoy es arrancar una fecha que sea antes de fin de año. ¿A dos años siguen esperando? Seguimos esperando, o sea que es una burla, más allá de los plazos procesales de que no se hagan un espacio en la agenda para llevar a cabo este juicio. ¿Tiene que hacer una condena? Digo, tanto tiempo, dilación. Nosotros siempre, al menos en mi caso personal, nunca tuve confianza en la justicia neuquina, porque este señor, estamos hablando de un personaje que detenta mucho poder económico y que todo el recurso económico que él tiene es por ser el proveedor mayor de Neuquén. Al cual yo le denomino Lázaro Báez de Neuquén, porque toda la cantidad de viviendas que tiene el poderío económico lo tiene debido al 50% de cantidad y calidad que son destinados a los espacios públicos donde se sustraen cosas. Entonces tiene que tener socios con mucho poder, que están en el gobierno municipal y provincial, y por ende debe ser algún judicial lo mismo, porque acá no hay división de poderes, por eso es que yo no confío en la justicia.